Notimex Estas nuevas formas, no obstante, deben responder a las cuestiones de fondo para no caer en la tentación de la nieja farsa política, dice el editorial del Semanario Desde la Fe. Amlo, Chiapas tendrá trato preferencial Selene Álvarez, el heraldo de Chiapas-Chiapas. Guión Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión privada con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco y el gobernador electo Rutilio Escándon. Como parte de su discurso, López Obrador se refirió al escenario que se vive actualmente en la frontera sur, respecto a la caravana de migrantes. Reiteró que México apoyará a los migrantes con visas de trabajo por lo que mencionó que a partir del 1 de diciembre no solo habrá mejores oportunidades para mexicanos sino para todos aquellos que soliciten ayuda. Enfatizó que a su llegada el gobierno federal arrancará la cuarta transformación de México en la cual prometió que Chiapas tendrá un trato preferencial, donde se apoyará a todos pero especialmente a los más pobres. El impulso que habrá de dársele al país dijo, mejorará las condiciones económicas y eso propiciará el cumplimiento de los compromisos del nuevo gobierno. López Obrador se reúne con alcaldes de Chiapas, Chiapas. Guión en privado, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con alcaldes de Chiapas, en la Serie Mundial de Béisbol, hable fiel a los doyers Gabriela Jiménez, enviada a Chiapas. Guión en presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, apuesta por los doyers en la final de la Serie Mundial de Béisbol, donde el equipo de Los Ángeles disputará el título con los Medias Rojas de Boston. Muy bien Boston, pero mi quiniela era Astros Doyers, pero me quedé a la mitad. Pero voy Doyers, antes de que despegara el vuelo de la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez. La semana pasada, López Obrador había anticipado la final a Astros Doyers, sin embargo, el equipo de Houston fue eliminado el jueves pasado por los Medias Rojas. El político tabasqueño lamentó su error en el cálculo, y apoyará al equipo de Los Ángeles por ser el equipo favorito de la afición mexicana, aunque cabe mencionar que en otras ocasiones ha expresado que le va a los cardenales de San Luis. Los mexicanos en Los Ángeles están muy contentos. Y tiene mucha afición los doyers, explicó. También aplaudió el desempeño del pitcher mexicano Julio Urias, quien juega con los doyers y retiró al único bateador de los cerveceros de Milcuauque. Muy bien Doyers, ganó. Urias muy bien, buen pitcher, tira piedra. Y dos tablazos, felicitó al joven de 22 años. No voy a juzgar las medidas del gobierno actual contra migrantes. AMLO Gabriela Jiménez, enviada frente a la decisión que tomó el gobierno de enviar policías federales a la frontera sur para impedir el paso de migrantes indocumentados a México. Andrés Manuel López Obrador dijo que no juzgará las decisiones de la actual administración federal. Sin embargo, reiteró que uno de los principales derechos humanos es el respeto a la vida, mismo que garantizará como presidente de la República para todos, mexicanos y centroamericanos. AMLO confirma reunión con secretario de Sedena Gabriel Jiménez, el Sol de México para no equivocarse en los nombramientos de los siguientes titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, consultará primero con los actuales titulares su decisión final. No puedo darles detalles, es una plática, tenemos que mantener buenas relaciones, todo esto implica realizar consultas. Dicen que para no equivocarnos, lo mejor es consultar, confirmó sobre la reunión de mañana con el secretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos. López Obrador visita Chiapas, presentará propuestas de migración o timex el presidente electo. Andrés Manuel López Obrador, recorre este día el estado de Chiapas, donde se prevé que brinde su apoyo a los migrantes hondureños, y presente sus propuestas para enfrentar la crisis que hay en las fronteras sur de México, así como el programa de trabajo para esta entidad a partir del próximo 1 de diciembre. López Obrador se reunirá por la mañana con el gobernador Manuel Velasco Coelho para exponer el plan de trabajo que realizará en Chiapas el próximo gobierno federal, a partir del próximo 1 de diciembre, que contemple el Tren Maya, la implementación del programa para la siembra de árboles frutales y la generación de 400.000 empleos, así como los apoyos sociales para las zonas vulnerables. Al finalizar el encuentro, el presidente electo encabezará un meeting como parte de su gira de agradecimiento, donde anunciará los programas que emprenderá su gobierno en beneficio de los chiapanecos, y sus planes para generar empleos que arraiguen a la población a su tierra para evitar que migren a otros países en busca de oportunidades. Más noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!